Y bueno, en estos momentos quiero presentarles a Mayesa, nuestra nueva colaboradora experta en redes, que por cierto nos trae este caso súper polémico de Justin Bieber, que pudo haber sido víctima también de Pete Diddy. Pues bueno, aquí lo tenemos, ella lo explica. Lo más viral hoy. Arrestaron a Sean Diddy Combs y la gente se cuestiona su relación y se preocupa por Justin Bieber. Sean Diddy Combs, también conocido como Puff Daddy, Pete Diddy o simplemente Diddy, es una figura multifacética en el mundo del entretenimiento, productor, empresario, músico, etc. Diddy recientemente fue arrestado por tráfico sexual, crimen organizado y facilitar el transporte para la prostitución. Y estas acusaciones datan a más de una década, utilizando su imperio mediático como una empresa criminal. Hacía unas fiestas enormes en Hollywood en donde se sospecha sucedía de todo y hay cintas que están a punto de salir a la luz. Cuando Diddy tenía 40 años, tomó bajo su ala a un joven Justin Bieber de unos 15 años a manera de mentor. Y es que las personas especulan que Bieber pudo haber sido una de las víctimas. Se han rescatado videos viejos en donde Sean Diddy pasa 48 horas a solas con Justin Bieber y no dicen qué es lo que van a hacer ni dónde van a estar. Rescatan otro video en donde Diddy le reclama a Justin Bieber el hecho de que ya no se están viendo tanto como antes y Bieber se nota nervioso por esta interacción. Además de que Justin Bieber en la canción de Jomie ya había mandado un mensaje acerca de cómo funciona secretamente el mundo de Hollywood. Por el momento el cantante no ha dicho nada pues se está concentrando en esta nueva etapa de su vida en donde se convirtió en papá. Lo que es seguro es que el arresto de Diddy va a sacar a la luz todos los trapitos sucios de la industria musical. Y te entraste todo con Mayesa. Bienvenidísima. Bienvenida Mayesa, suerte, gracias por esta primera colaboración. Claro, y es un caso bien polémico, de hecho se dice que podría estar el mismo Justin Bieber dando algún testimonio con respecto a lo que se pudo haber vivido ahí. Inclusive se habla de, pues sí, abuso, no de una persona sino de más en su contra, cosa que no se le desea a nadie, ojalá que no haya sido así. Pero se está abriendo la cloaca de todo lo que sucedía en estas fiestas, pues sí, con cosas muy tremendas. Recordemos que a este rapero se le acusa de una red de prostitución y que Justin pertenece al círculo cercano de este rapero cuando es descubierto por Osher. Y este Pop Diddy lo lleva y desde muy temprana edad dicen que lo metía en estas fiestas. Hay videos a través de redes sociales que ahora se convierten en hilos en donde dicen, se demuestra, el abuso de sustancias al cual lo sometía este personaje a Justin, la sexualización, y que incluso en entrevistas a Justin se sabe que Billie Eilish era gran fanática de Justin Bieber. Justin se entera del fanatismo que tenía Billie Eilish, la conoce, se abrazan, y en entrevistas Justin ha dicho ojalá que esta mujer que es muy talentosa no tenga que pasar por situaciones tan complicadas como yo las viví en su momento y ojalá tenga una red de protección y contención como no la tuve yo. Y recordemos que cuando Justin regresa a la carrera musical después de estar retirado de la música mucho tiempo, lo hace con un tema polémico hace ya como cuatro o cinco años, que es el de Yomi, en donde habla acerca de la pederastía, habla acerca de cómo muchos de los cantantes o personas menores de edad de repente son alimento para gente fuerte. No, no, no. No es algo muy fuerte. Lo que pasa es que es el ambiente artístico, pero también en todos los ambientes, desafortunadamente. Los jóvenes son lamentablemente las personas más vulnerables. Carne de cañón, ¿no? Y la carne de cañón, carajo. Sí, muy controversial. Qué pena y gracias.